¡Ay, qué duro está esto! ¿Qué hago durmiendo acá? ¡El tunche! ¡Yujú, Nachito! ¡Soy yo! ¿Qué haces aquí? ¡Habla de una vez! ¡No te quedes callada! ¿Qué haces aquí? ¡No soy sorda! Pues, Clarito, la he escuchado. Se me hizo tarde y me he quedado a dormir acá. Es yo, Miguel Ignacio, bien buena gente. Me ha prestado un polo para no dormir calata. Así que se te pasó la hora y te vas a quedar a dormir. Sí, bien buena gente, don Miguel Ignacio, ¿no? ¿Crees que me chupó el dedo? ¡Cladita! ¡Qué sorpresa! Sorpresa la mía, Miguel Ignacio. No sabía que tenías empleada cama adentro. Imagino, Claudia, que si ha venido a estas horas, es porque algo grave ha pasado en la oficina. Gladys, por favor, déjanos solos. Mi secretario y yo tenemos mucho trabajo que hacer. ¡Ay, bien chamba, mi jefe! Secretario también. Ya les voy a preparar un cafecito bien encargadito, así como a los camioneros allá en mi tierra. Ni una pestañada daban hoy. Nada de café, Gladys, por favor. Anda a ver televisión. Y nada de interrupciones. Necesitamos mucha concentración. Permisito, pues, jefe. Si necesitan algo, me dicen, ¿ah? Me llaman. ¿Se puede saber qué diablos te pasa? Claudia, yo no soy tuyo. Yo no soy de nadie. Soy un hombre separado, libre e independiente que puede hacer con su vida lo que le dé la gana. ¿Ah, sí? Y te recuerdo esto, porque parece que lo has olvidado. Tú eres mi secretaria. Tu lugar está en la oficina. Eres mi secretaria y nada más que eso. Y como tal, debiste haberme llamado y avisar que venías. Y te recuerdo esto porque parece que últimamente vienes confundiendo las cosas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Perfectamente, señor de las casas. Y para que el asunto, Gladys, quede claro y no hayan malinterpretaciones de tu parte. Todo para ti es muy sencillo. Mejor. Ahora que ya la tengo más clara, ya sé que debo esperar de ti. Buenas noches. Así hay que tratarlas. Con mano dura. Mañana una sonrisita, un regalito y la tengo aquí, en la palma de mi mano. Gladys, ya puedes venir a dormir. Buenas noches, patrón. 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 Gracias.